Vamos al triunfo de Antonio Pérez en la Supercopa Tercer, en la categoría B8, en el Autódromo Internacional de Zacatecas. Largada disputada entre Valdemar Coronas y Abraham Calderón. El argentino Valdemar Coronas. Uno con Audi y el otro con Mercedes. Valdemar Coronas con el 17, quien toma mejor la primera curva y se va a quedar entonces con la primera posición. Empieza el desgaste de los neumáticos, se va de pista a Xavi Razo, este con el número 83. En la misma curva luego pierde el control de su auto, el número 18. Aquí justamente la imagen, que es Freddy Tame. Vamos a ver cómo Rubén Ortiz luego hace un trompo y pierde varias posiciones en la carrera. La lucha en la punta se desplica con Pérez, Calderón, Coronas, Ramírez, Peralta, que son los que pelean entonces por la primera ubicación. Valdemar Iglesias, quien venía haciendo una gran carrera, pierde el control de su auto y termina contra la defensa del autódromo. Y Xavi Razo, luego de haber remontado posiciones, tiene problemas. Y miren, hace un trompo el número 83. Después vamos a ver cómo Branca, Calderón, pierde el auto. Entonces se baja de la pelea a muy poco del final. Mientras tanto, Antonio Pérez, hermano del piloto de Fórmula 1, gana la carrera. El podio lo completaron José Luis Ramírez y Carlos Peralta. ¡Gracias! ¡Gracias!